Datatec es una empresa que tiene más de 10 años de experiencia en lo que es Internet y lo que siempre decimos es que no hay curso, o por lo menos en esos tiempos no había cursos manuales ni nada. Muchas cosas las tuvimos que aprender con prueba y error, hoy lo que venimos a hacer en este tipo de charlas es un poco compartir toda esa experiencia que fuimos ganando, las cosas buenas y las cosas malas, para que aquel que quiera ponerse a hacer email marketing o montar su presencia en Internet, de alguna forma simplificarle el camino. El email marketing tiene etapas y la etapa que yo considero más importante es la de la planificación. Cuando uno habla de planificación habla de cuándo se va a enviar la campaña, en qué momento, qué tiempo justo, está la cuestión del timing de una campaña, o sea de cuando enviamos el email, un email puede llegar a destiempo, una promoción que hicimos y llega al día siguiente por algún descuido durante la planificación, eso es plata tirada. Así que bueno, una de las etapas más importantes del email marketing a la hora de armar una campaña es la planificación. Después, durante la ejecución, lo que tenemos que tener en cuenta son cosas que tienen ya que ver con la pieza, con por ejemplo el asunto que elegimos, si elegimos un asunto para nuestra campaña tendríamos que pensar en no más de 50 caracteres, el asunto va a ser lo que de alguna manera va a ser que la persona abra nuestro correo o lo descarte. Entonces tiene que ser algo con una frase con mucho gancho, pero nada más que en 50 caracteres. Y si hoy pensamos en que la gente revisa cada vez más sus correos en dispositivos móviles, más que 50 caracteres hay que pensar en 35 caracteres. Así que bueno, ese es un desafío y es un punto importante porque es el momento en que la gente decide hacer clic y ver el contenido de nuestro mail. Siguiendo con el tema del asunto, hay cosas que no podemos utilizar, como por ejemplo muchos signos de admiración, todos los textos en mayúscula, palabras como gratis o evitar poner precios y monedas, porque de alguna manera los filtros anti-span que funcionan con puntaje le van sumando puntos por estas cuestiones y al final si suma una determinada cantidad de puntos puede ser que nuestro correo no llegue a la bandeja de entrada. La planificación es todo lo que haces previo al lanzamiento de la campaña. Por ejemplo, es lo que te decía, una de las principales cuestiones de la planificación es el tiempo, el momento en que vas a mandar el email, la frecuencia con lo que vas a mandar, el mensaje que vas a mandar, la segmentación, pensar si el mensaje que vas a enviar va a ser realmente relevante al segmento de tu base que vas a enviar el email. Todas estas cuestiones pasan por la planificación. Una vez que ejecutamos, si hubo un error grosero en la planificación, estaríamos tirando plata. Los filtros anti-span tienen varias etapas en realidad. Por empezar, cada proveedor de correos, digamos un Gmail, un Hotmail o un Datatech mismo, incorpora en sus servidores de correo varios filtros generalmente, no uno solo. Entonces va a pasar por una etapa de filtrado donde se va a filtrar más que nada cuestiones que tienen que ver con la estructura del mail y la infraestructura del envío, o sea, la IP desde donde viene, la calidad del dominio, o mejor dicho, la reputación del dominio desde donde viene el email y demás. Después, si pasa esa etapa, empieza el filtrado por el asunto y el contenido del mail y qué formato tiene el contenido del mail. Algo muy curioso es que es un error de los anti-span que se hacen generalmente afuera de Argentina y en mercados que no son de habla hispana, es que usar la palabra también dentro del contenido, acentuada y demás. Resulta que en algún momento la palabra ambient en inglés se usaba para, bueno, vender píldoras, píldoras, ¿no? Y lo usaban mucho los spammers. Entonces, cuando uno ponía la palabra también, acentuada como corresponde y todo, el filtro le decía que, bueno, no, mira, esto parece ser un spam porque estás tratando de ocultar la palabra ambient. Bueno, eso es un error de programación de los filtros anti-span, pero bueno, es un dato curioso. Otra de las claves que yo, para mí, también es una de las más importantes del email marketing es la relevancia, ¿no? O sea, pero no la relevancia solo en el sentido de que el contenido le interese a quien lo recibe, sino la relevancia en cuestión del momento, en cuestión del contexto, ¿no? O sea, hoy pensemos que mucha gente recibe y revisa sus mails en el dispositivo móvil. Esto implica que su contexto puede ser la calle o un micro, viajando en un micro donde está revisando los correos. Entonces, si, por ejemplo, utilizamos letras muy pequeñas o muy poco contraste de colores en la pieza de email, le dificultamos la visión, entonces no, ese email no es efectivo, no lo ve bien, lo descarta. Por eso, digamos, el contexto tiene que ver con esto. También está con la cuestión del contexto emocional, ¿no? O sea, enviamos un mail un viernes donde la gente ya está pensando el fin de semana, debería ser un mail más bien distendido, con alguna promoción que de alguna forma tenga que ver con la llegada del fin de semana. Bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con el tiempo. Gracias por ver el video.